Ella me trae, trae lo que yo le pida, pida por esa boquita y sé cuándo va a traír Ella me trae, trae lo que yo le pida, pida por esa boquita y sé cuándo va a traír Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo Zumba, zumba, ella no se turna, no está pa' verla no te confunda Lo que vaya pasa se quita hasta la tumba, a doscientas millas en la tundra No tiene ninguna en contra, la pista es su maleta de compra Quiere vacilar normal, normal Trae lo rápido flow cohete Que yo tengo pa' pagar flete Trae lo rápido flow cohete Que yo tengo pa' pagar flete Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo... Ella me trae, trae lo que yo le pida Pida por esa boquita, dice cuándo va a traír Ella me trae, trae lo que yo le pida Pida por esa boquita, dice cuándo va a traír Tráimelo, tráimelo, tráimelo pa' acá, pa' acá Que se lo pagamos a poner pa' acá Cuando yo le pido, ella la saca Tengo efectivo y tengo la placa Ponemos oro, ellos tienen plata Se ponen brutos, le hacemos placa Los gatos negros cazando ratas Y ellos se arrugan como una pasa Ponemos oro, ellos tienen plata Se ponen brutos, le hacemos placa Los gatos negros cazando ratas Y ellos se arrugan como una pasa Si no me lo trae, me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo Trae lo rápido flow cohete Que yo tengo pa' pagar el flete Trae lo rápido flow cohete Que yo tengo pa' pagar el flete Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo manda, 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 manda Si no me lo trae, me lo... Mmm... Me dice que es ok... Si no me lo trae, me lo... Mmm... Si no me lo trae, me lo manda Ella no se turna, vota pa' verla no te confunda, lo que vaya pasa se quita hasta la tumba, a 200 millas en la tundra, no tiene ninguna en contra, la pita es su maleta de compra, quiere vacilar normal, normal, trailo rápido, flow cohete.